No, la van a dar pendiente esa A no ser que No sabe que la gente está ahí Mira manita Están aventando las banquetas Ya las mandé a hacer acá en las pinches banquetas Aquí en Ecatepú Estado de México Mira manita, ya van a vaciar esa esquina Ayer se chingaron todo esto Mira, este es un niño Mandé a hacer estas pinches Rampitas Era güey como estaba la pinche Como estaba aquí toda la pinche Colonia estrella Mi colonia La mandé a poner pinches banquetas Y la que ya está La bandita poniendo a toda madre Acá echando las banquetas O sea me dan ganas de decirles Quieren un toque bandita Yo se los discuto De fuga Como hacían Como hacen una pinche banqueta Eh, mira Como hacen una pinche banqueta De fugas Chido parejita Saluda a la banda de la youtube Ahí está Dice el parejita Vientos Grifos trabajando Grifos exitosos Que la marihuana No te impida Lograr tus metas Que ser una buena persona Bueno estos güeyes No son grifos Son trabajadores exitosos Pero mira lo que se están aventando Bandita Se están aventando Todo el pinche jale De la banqueta Y la Entonces llegan de volada Y faz güey Mira y se vengan Todos su Su jale güey Eh Eh Pica bandita eh Acá eh Mira fíjate eh Ya bien Ya bien Americanizados Eh ya bien Americanizados Acá güey Mira eh Que óvolas Necesitas unas 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 Pichas cubetas Ahí está güey Necesitas hacer un coladito Ahí está güey Para tu coladera güey Para tu coladera Vientos parejita Mira Acá ya pusieron Toda esta güey Mira fíjate Cómo se avientan Todas las banquetas En fa güey Mira ponen su Sus pinches acá Sus ángelas güey Y fungue su madre güey Entonces llega la revolvedora güey Y en corto güey En corto vienen Y avientan Toda esta madre Lo acaban de llenar ahora güey Ufa 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 Todo esto güey Mira Y eso lo empezaron Lo dejaron desde ayer güey Capión Mira Toda esta güey De acá Es nueva güey Aquí para tejero Aquí para tejero Vamos a estrenar banqueta güey Estoy estrenando La banqueta nueva güey Entonces mira fíjate güey Estos güey Ya desde aquí empiezan ahorita güey Vacieron la pinche olla Y en corto güey Aquí viene Fá 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 Acá en corto güey ¿No? Entonces aquí viene Viene cerrando Toda la famosa banqueta ¿Eh? Para que vean lo que es trabajando Amita eh Y no nomás tenemos acá Allá tenemos acá Allá tenemos acá la banda también Mira Esa banda Saluda de la banda Allá tenemos a la banda también Trabajando en putilliza chisa ¿No? Más que tú Jairo que no estás trabajando No banda Yo ahorita voy a esperar un pasaje Que vamos a ir a la pinche vacuna Vamos a ir a la vacuna Pero mientras ir a Acá con la bandita ¿Eh? Trabajadores Exitosos banda eh No andan con mamás Acá la bandita Vienen a echar las banquetas En fin En corto güey ¿No? Cada quien tiene su Su acá ¿No? Mira para que se motiven Banda Cómo se ganan una feria güey Estos güeyes ¿Eh? A pala A pala y cemento A pala y cuchara güey ¿Eh? Acá güey Este pinche jale en el gabacho güey Es bien pagado güey Este pinche jale en el gabacho Es concreto güey 18, 20 baros la hora Lo que están haciendo estos güeyes güey Allí en el gabacho güey Y entonces ya se van a aventar Toda esta mamada Acá Para que quede Como aquella Mira Para que quede acá como esta ¿Eh? Para que quede aquí como esta Carnalito ¿Eh? Aquí la paletería Ya quedó bien chingona ¿No? Entonces Aquí lo de la comia También para acá Ya quedó bien Vergas Ahí está Y ahorita están preparando Acá el baledor ya está Ya está acá lavando la La olla ¿No? Lo chido bandita Pues esto fue Jairo Cortés Reportando acá Cómo va la pavimentación La colonia estrella Necatepun Mira bandita Todo lo que fue Para allá Un chingo de mamadas Acá Mira Mira ahí te voy La voy a Ir a todo lo que falta Güey Todo ya lo escarbaron ¿No? Entonces ahorita están echando Las banquetas ¿No? Entonces mira Ya para allá Ya acabaron güey Allá ya viene La pinche máquina Pavimentando hasta allá Güey La que echa chapopote Y la que viene pavimentando Nomás que ahorita necesitan Aventarse estas pinches Coladeras ¿No? Entonces aquí ya nos van a Nos van a poner La pinche pavimentación Pues quién sabe Cuando ganan ¿No? Pues chido Eso fue Jairo Cortés Reportando Ahí está banda